Bienvenidos de vuelta a otro episodio de Terraria en... ¿Cómo se juega esta cosa? ¿Que no puedo ver nada? ¿Se me movió? Empecemos bien, muy bien ¿Cómo quito el modo este? Ah, ahí está Aprende todas las Fs hasta que me salió A ver, configuración, voy a bajarle un poco de la música Un poquito más Ok Ya, eh Ahora no sé cómo quitar ese Uy, creo que le cambié la No Ok Mudo cámara, ¿no? Listo, listo, listo Ah, no sé cómo le hice, pero bueno Vamos a continuar Con, con, recolectando madera y haciendo cosas Les recuerdo que la última vez Este, me hice la La madera de Eh, eh ¿Cómo se llama eso por criar? ¿Cactus? Para, para intentar este Que no me mataran tanto Bueno, iba a intentar recolectar una mina o algo Pero no encontré nada Me acuerdo que bajé por aquí Pero tampoco encontré nada Entonces, creo que ya No haré nada de eso Voy a intentar Recolectar así como Es que no hay, no hay una mina Y como tengo de los dos lados Corrupción Me cuesta Al menos La espada esta de Defectos, entre comillas Es buena en el early No puedo matar más fácil a los ¿Cómo se llama? Está bien Una espada muy Muy grande Muy gorda No sé dónde hacer, digamos El plano Porque me gusta que sea Este plano Los, los mapas Vale, y vamos a Replantar las bellotas Porque tampoco me quiero quedar sin nada Aquí Otra aquí Otra aquí 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 Uno aquí Otra aquí Y aquí no va a crecer Y ya Ok Entonces Ya tengo Ya tengo al menos Para hacerme Bastante santor Chas Uy, tenía que poner un Un Contador Porque no sé cuánto tiempo voy a llevar Bueno Voy a seguir Voy a grabar más o menos Veinte Entre veinte minutos Veinticinco Cuenta Si es a poco Tampoco quiero hacer Algo Demasiado Listo A ver Creo que voy a intentar Farmear lo que son los slimes Necesito Las antorchas Porque con las antorchas Me acuerdo que no pudimos avanzar Un poco tanto Por Por falta de Vale Nueve Entonces voy a quedarme por aquí Farmeando Slimes Yo también pues voy a seguir Plantando Arbolitos Creo que aquí puede Aquí también Debería Oh chaval Oh O hacer la casa Debería también Ajá Nunca había visto Cómo crece uno En mi cara Eso fue muy Muy chido Incluso Este Como Te vas a morir Lo siento Como el cobre no funciona Absolutamente para nada Porque es Acá Vamos a Agarrarlo Intentar hacer un poco De material De posición con esto Voy a Voy a intentar Hacer así Una No sé Una construcción Bien Bien chida Aunque no prometo Nada Yo te ayudo Listo Ahora vamos a tapar aquí De mientras Vamos a taparlo Solamente así Pero obviamente Después lo voy a tapar bien Ok Más antorchas Ahora Bueno Voy a quitar la piedra Quitando la piedra Aquí si quiero tapar bien Quítate Si chaval Ya lo sé Ya lo sé Ya sé jugar Gracias Y Lo siento Lo también Tampoco Bueno Para el futuro Vamos Este Remodelando Tampoco 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 El ladrillo rojo El ladrillo de cobre Bueno Suficiente Para el piso Lo hago nada más Para que ya vengan Algunos Empecer Para Ya Tener No sé Tonterías Que me venden Listo Y Me gusta Me gusta Que es así De árbol Vale Me agrada Me agrada Quitar esta altura Ahora vamos A quitar este árbol Bien Por aquí Pero hay que encontrar Se ve Sinceramente se ve Asqueroso El ladrillo de cobre Pero horrible Pero me importa La verdad No me importa nada Vamos a taparlo ya Porque la verdad Si me pone nervioso Adiós 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 Listo Y ahora aquí No me gustaría Bueno no tengo Martillo aún Pero así se va a quedar Bueno no Así Uff Uff ¿Por qué no se une? ¿Por qué no se une? Me molesta Me molesta Ah es que no es No es tierra Vale Ya vi por qué Creo que este ya no va a crecer Así que Bye Una puerta Voy a hacer una puerta Pero es que Puerta de madera De cactus De cactus Que asqueroso De B Bien ¿Qué más? A ver Voy a hacer esto Porque Nada más Pues Lo voy a hacer de piedras Nada más Necesito ya que estén en un lugar Los Bien Si puedo hacer esto Pensé que Me iba a decir algo Ok Ya está todo de esta piedra Necesito ya también un cofre Porque no he encontrado Ni un cofre O O no los he Quitado ¿Esto qué es? Nunca he usado estas vallas de hierro Ni las de madera No sé para qué funcionen Ok Todo esto para Para dentro Así Y ahora Me sobra uno Bueno no importa Eh ¿Dónde están las? Eh ¿Dónde está? Ah Esto Plataformas Uno Dos Tres Dame Esa cosa Bueno lo voy a poner de madera Nada más para tener este Una idea ¿No? Pero Eso se supone que es de comer Tres Uno Dos Tres Muérete Perro Un Dos Tres Un Dos Tres Y no es simétrico No es simétrico No es simétrico Por uno Ok Bien Ahora si es simétrico Y ahora si puedo poner aquí dos No Ah no Aquí Y esto aquí Ahora quiero que se divida en tres fases Acá Bueno no No intentaré pegarle Porque la verdad Estoy perdiendo tiempo Pero bueno Y aún así quiero matarlo Pero ya Tenemos Tenemos Cincuenta Yo creo que es suficiente Como para ir a Abajo A donde intentaba hacer la mina Que creo que es aquí Sí Entonces vamos a ir acá abajo Por mientras Por mientras Nada más Por hacer algo Ah aquí necesito Uno que tengo en la cara Son muchas No Bueno Siente como para bajar Aquí Y voy a quitar esta Y las pongo acá No Arriba No abajo Listo Creo que aquí ya Brinco Y aquí Y aquí que Si alcanzo Una más Listo Aquí Me falta Digo No quiero Yo sé que después De la cuerda No se más Me voy a tener Pero por ahora Que sigamos En el early De este juego ¡Ah! Muérete Bueno Ya Ya ven de otro día Ahí Allá arriba No sé Qué tan fuerte Sean Ay bueno Ya Con esta espada Aunque sé que es Horriblemente mala Pero bueno Ya aguantamos Un poco más Aquí fue donde morí Una vez ¿No? Es que no veo nada Qué trucazo ¿Verdad? Listo Y por ahí hay este Un rubí Aquí fue donde morí Y A ver Listo Y ahora No quiero gastar madera Para Ir a lugares Aquí Aquí La telaraña Es importante Porque también Nos proporciona Cuerda Wow El pico de cobre Incluso Para picar Arena Es horrible Vamos acá Por acá Ok Estoy en el desierto No sé si quiero Estar en el desierto Así que vámonos Siguire bajando Por acá O a ver Vamos a ver Qué hay aquí arriba Si conseguimos Los rubíes O bueno Cualquier Piedra preciosa Nos hacemos el gancho Porque el gancho es Vida Oh 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 No No puede ser No puede ser Sí 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 Por fin Todo Todo Esto me lo equipo A ver Esto es No es importante Pero me da muchísima Ataque Daño No quiero esto Bueno No lo quiero Sí lo quiero Pero no ahorita No me sigo ahorita Y ya Bien Muy bien Qué bueno que sí Decide subir No voy a ir No voy a ir por este Cobre Pero no porque No lo necesite Aparte que no lo necesito No porque Quiero ya picar Plata O cualquier otro Mineral que sea mejor Para picar más rápido Y aparte se tiene Un menos rango Un menos uno No sé si No quiero gastar Mi tiempo en eso Aparte que soy lentísimo A ver si le doy Bueno Suficiente Seguimos bajando Bueno ya me tocó Cobre Hay mucho cobre Pero a ver Tendré a buscar otra casita Porque Las casitas son chidas Sí llegué Aquí No hay nada Uy sí llegué Pues brinca más De lo que parece Ok Acá abajo hay Plata Y ahí hay hierro No sé cuál sea mejor Sinceramente Muchísimo Espero que me alcance Para un pico Al menos con Con trinquet De la Barra generadora Pues al menos ya Ya no se supe Un tanto de la vida Uy qué rico Ya hay más O sea Sí mira No llego Tres Debajo mío Por la culpa De Que tiene Menos uno De rango Ah muchísimo Qué bueno Qué bueno Que bueno que encontramos Esta beta Quizás fue una doble O triple beta De hierro No sé No sé cómo Se genere Los minerales De De Raria A ver Cuánto es 69 pues quien sabe entonces esto es plata aquí ya tengo hierro no se cuesta mejor no lo recuerdo no recuerdo de la plata o o esto oh creo que aquí hay otro de hierro si vamos cuantas varitas tengo tengo un revés voy adelante una acá hay más vamos por esto y con esto terminamos el episodio y hacemos un pico bueno mucha mejora del episodio anterior que nada mas eran muertes muertes y muertes porque este rario es un juego dificil no aquí ya avanzamos bastante quiero saber si hay aquí no pensé que había más uy ya me he hallado muy bien eh 30 casi 40 casi 40 bueno más de 40 creo 56 no se cuanto pide para el pico aquí 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 que es eso pobre no me interesa entonces como no tengo el espejo ok como no tengo el espejo voy a hacer algo muy triste que es guardar y salir un jugador y vamos jejejeje que triste que eso pero a ver ya tenemos esto y tenemos esto para decorar bien bonito a ver pico de hierro es 40 de potencia de pico este tiene 35 vamos a hacer este los lingotes de plata no se si me alcance y esto es 45 de potencia de pico va lo hago y tu sabes que ni para eso te voy a tirar y ya mejoramos en pico eso quiere decir que ya podemos este ser mas mas chidos espada de hierro cuanto hace daño este 9 pero esta es la corta y la larga 10 uy no pues para eso mejor me quedo con esta no se si hacer mas lingotes de hierro todos todes lingotes de cobre no o bueno ya vamos a terminar nada mas la pequeña estructura de la casa horrible de 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 cobre aqui imbecil esta esta brincando sobre la madera en lugar de sobre las losas aqui listo listo ahora quiero que el siguiente nivel sea de plata digo de hierro y asi vamos a ir como poniendo etapas me explico espero espero la idea este chida a lo mejor en mi mente se ve mucho mejor de lo que puede aparecer pero a ver este ah bueno pondre las cosas nada mas que no quiera a lo a lo a lo a lo a lo a lo momento después este hacemos cofres para cada uno mi bombas esto me puede ayudar bastante si lo quiero si lo quiero si y no lo quiero lo dejo si lo dejo si lo dejo esto lo dejo esto lo dejo esto me lo llevo madera esto lo dejo esto lo dejo y esto lo dejo pero no lo necesito y esto tambien esto lo dejo esto me lo ay no me lo quedo por ahora esto tambien y esto listo bueno espero que les haya gustado este episodio de terraria como ya lo estaban esperando este como unos 23 minutitos mas o menos no me parece mucho y nos vemos en el siguiente episodio a ver si en el siguiente episodio encontramos mas cosas e intentamos avanzar mucho mas a ver si